Muy buenas tardes amigos de su canal Hakumu de Lesama. En esta ocasión quiero dar un agradecimiento a mi hermosa esposa que pues siempre me ha estado alentando y fue la que también me dio pie o patada para empezar el canal y pues esto empezó de una manera tan de pronto que bueno, comencé a entender que podíamos hacer algo rico de este asunto. Es por eso mismo que te invito a que te suscribas, a que comentes, a que compartas con tus amigos y lo ves así como que digas, este vato tiene buena, tiene buena, tiene bueno perfume para utilizar en febrero. Ya que estas fragancias, agarré siete fragancias para decir bueno, las voy a utilizar todo febrero porque pues se da que tienes tu colección y de pronto se te olvida usarlas. O sea, no es como que estés ahí constante que digas, ah bueno, determinado, o sea, no alcanzas a dar el repertorio tal vez en todo el mes. Entonces, dije bueno, esta vez vamos haciendo algo diferente, vamos agregando una dinámica diferente al canal y agarré siete fragancias las cuales se las voy a presentar que voy a estar utilizando este febrero del 2019 y que bueno, de pronto se porta un poquito loco, frío y que se quiere cálido y de pronto se nubla y ya otra vez frío y fresco. Obviamente estamos en playa y se siente como que como que el calorcito húmedo, pero sin embargo hay otras personas que todavía están con un frío más extremo o un frío más intenso que el de Puerto Vallarta. Pero sin embargo son buenas, cualquier clima ahorita variado, digamos, podrás optar por una de estas o simplemente escuchas cuáles son las recomendaciones, cuáles son los perfumes que traigo pues para usar este febrero. Y quiero empezar con una que ya tengo una reseña por ahí y es de Jivenji, es pi, es avellana cremosa, maderada, es tan, tan, perdón, no es la avellana, es almendra y por eso me quedé, me quedé quieto. Esa, 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 esa almendra es tan rico como endulza todo este conjunto a la almendra misma y la almendra se alía con el anís de una manera tan agradable, vainilla que lo hace tan, tan, digamos unisex. Entonces, pero que en el desarrollo podrás notar una diferencia que sí es un perfume para cabellero. Así que Jivenji de Pi, más bien Pi de Jivenji, disculpenme, ando bien cansado, vengo del trabajo y de hacer otras actividades. Pero no quiero quedarme, no quiero quedarme sin las ganas de compartir esto, no quiero que se expanda o sean más días de febrero y no haberte dicho cuáles son las fragancias que utilizaré. Así que Pi está en esta lista que se queda pues para que tengas a considerar realmente una fragancia que posiblemente ya descontinuarán pero que todavía se encuentra en el mercado. Es bueno y necesario por lo menos probarla, no quedarse con la duda. Otra fragancia, la cual la utilizaré, no es del todo buena buena pero me gusta y me agrada, es Pure Sex, es Pure Excess Black Pure Excess. Esta Black Pure Excess es achocolatada, fresca, especiada, amaderada y se mantiene con un toque digamos nocturno pero que bien puede ser utilizado en las tardes, tardes ya para los atardeceres ya digamos dándole el hola a la noche. Este es un perfume riquísimo que hay un punto en el que se alicora de alguna manera y lo hace digamos sutil para la nariz. Muchos me da risa el cómo lo hacen la comparación de este perfume con la de con un desodorante de Black, de perdón, de un desodorante de Axe y es curioso mencionar que podría parecerse pero este tiene su chiste, hay algo aquí que resalta completamente y es lo que hace que este perfume se asumí por completo digas lo puedo utilizar sin ningún problema y se alcanza a detectar que realmente es un perfume de Paco Rabanne y no solamente un desodorante de Axe, así que Pure Excess se queda conmigo en febrero, lo seguiré usando, me encanta, es un perfume que si lo fueras a descontinuar, ya lo dije en mi reseña, te invito a pasar a verla, está muy buena pero si lo iba a descontinuar realmente si lo volviera a comprar solamente para tener un parque, un reserva ahí pero si no lo descontinúan es decir el dinero que cuesta esto le daría la oportunidad a otra fragancia de darle la bienvenida una otra fragancia, la cual me vale, la usaré y es muy rica porque bueno yo la utilicé por ahí del 2009, la volví a comprar por ahí del 2000 me la regalaron en el 2009, la volví a comprar por ahí del 2011 y una vez más como por ahí del 2013 afortunadamente esta 212 Sexy Men aún me dura y me dura muy bien porque dicen que las nuevas fórmulas como que no, no resultan bien pero esta con su olor a muchacho sudado de la discoteca esta fragancia tiende a durarme como 7 horas aproximadamente lo que bueno me da un rendimiento necesario para poder realizar cualquier actividad y pues ir, que se vaya degradando el aroma con una burbuja que de cierta manera es destacable, es distinta sigue siendo 212 Sexy Men, me encanta, es decir no la dejaré de usar solamente por malos comentarios o no la dejaré de comprar por malos comentarios, por el momento no creo volverla a comprar porque no creo volverla a comprar por el momento pero más a futuro si se llega a acabar, claro que si me gusta esa dualidad que tiene del 2012 que no tiene nada herbáceo, que esto lo complementa con un condimento, con especias de una manera riquísima y es lo que me agrada entonces bueno, se queda conmigo por mucho mucho tiempo otra fragancia que quiero agregar y que han estado, he visto muchos que de pronto han estado comentando más y más y más y más en Animal, Animal for Men esta fragancia, vean el jugo, vean la concentración que tiene este jugo me encanta, tiene una potencia que no puedo adjudicarle otra, otra, otro sinónimo que una besia este es un perfume que me dura 10 horas y hey, para mayores de 18 cuando tienes tu relación o sexo en la cama, como quieras llamarlo este perfume proyecta de una manera bestial y tu pareja se impregna de este aroma y en la cama huele a esto, me encanta como está bien desarrollado el tabaco, la miel blanca la piña es riquísimo y multifacético riquísimo en cualquier hora y calor del día en serio, mezcla y hace una fusión de una fragancia muy buena para decir verdad, yo no le veo fecha de aspiración para mí es atemporal, es decir puedo olerla hoy en día y decir que es una fragancia nueva sin embargo, tiende a decirse, bueno es una fragancia noventera pero es como la psiqui guan, tú dices, está rica y se la seguiré usando son muchos de los recuerdos buenos que hay de esta fragancia para muchas personas para mí es algo nuevo que probé hace poco digamos el año pasado que fue cuando hice el video de Animal Animal y probarla en mí porque este ya la había tenido un tío y no había un tío mío hermano de mi madre, no había y ese perfume que bien recordaba pues aquí está, entonces estoy muy contento con Animal Animal porque es una fragancia que no pasa de 500, 600 pesos y tiene un rendimiento que hasta puedo decir tiene un aroma nicho disculpenme a quien le caiga gordo que diga eso sobre esto pero es así y a quien no le gusta aceptarlo, ni modo pero es una fragancia que dura muchísimo y tiene una especialidad y una desfragmentación de todas sus notas y variedades que hace que te encante el perfume y digas, lo vuelvo a comprar, si es que se me acaba otra fragancia y esto lo quiero sacar porque me estoy inclinando hacia algunas frescas especiadas pero que se inclinan un poco hacia lo dulce pero que bien pueden ser utilizados con una temperatura de 28 grados riquísimo, 29, con baja humedad claro otra Allure Home Sport All Extreme para esos días que de plano se siente más fresco, más cálido, perdón y ahí sí va a tener un mejor resultado porque cuando de pronto lleguen las nubes y tapen el sol y se pongan nublado porque así es febrero va a ser su trabajo y va a tener la dualidad de ser un perfume fresco, especiado, afrutado que va a poder reflejar una proyección de limpieza pero que a la vez cuando ya llegue el frío digamos, se temble el clima lo dulcecito de esta fragancia reluce de una manera tan agradable es decir, Allure Home Sport tiene todo tiene todo, pude utilizarla bien todo este diciembre sin ningún problema y pude, siento que voy a poder utilizarla todo verano sin ningún problema porque lo siento así lo siento como una versión o una de dos o más madura que la Allure Home Sport o una versión un poco más rebelde como lo quieras ver tú pero de que es bueno, es bueno algo que cabe destacar es que la duración de estas fragancias son muy buenas así que por eso yo las estoy poniendo aquí porque son para uso propio más que para recomendártelas son para uso propio y realmente sé que van a funcionar y yo sé lo que hay ahí por eso mismo te las estoy poniendo aquí otra que van a decir ya pasó pero que yo le tomé el chiste y dije tengo que empezar a tomar en cuenta algunas fragancias y olerlas en diferentes facetas ya pasó un año y ya puedo decir que me agrada Versace Eros Eros de Versace es una fragancia que me caía gorda que no me gustaba que no que 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 la aborrecí en cuanto la percibí pero que no quería quedarme solamente con la simple impresión de los comentarios de la primera prueba que hice en Liverpool no quería quedarme solamente con eso quería quedarme con una con una digamos una perspectiva propia del perfume así que en febrero del año pasado me encargué de comprarlo y ya de un año de eso nuevamente aquí está Versace Eros aunque ya he dicho que esta botella me va a durar como 10 años o más es una fragancia que debo admitir que tiene lo suyo esa manzana metalizada y que resulta con una batonca que hace que todas sus notas amaderadas te de un golpe y de trancazo y sea una excelente fragancia para noche fiestera absolutamente de noche y mejor si es clima frío así que cada quien decidirá cuando utilizarla siento que es una fragancia que no va a pasar de moda ni en 10 años porque ya viene Eros Flame y por eso mismo también quise meterla ya a esto porque suena interesante Eros Flame no la conozco no sé de qué trate pero sí sé que ya ya va a llegar y no dudo no dudaré en comprarla así que en esta en este en este en este top meto Versace Eros Eros de Versace porque es una potente fragancia que en clima frío a algunas mujeres no les gusta pero a otro puño sí entonces cabe llevar el riesgo dependiendo de qué lugar vayas y qué tipo de ambientes en donde vayas a estar entonces es una muy buena fragancia para estar para para cometer el riesgo de de ser el escándalo o el centro de atención si es que alguien más no trae esta fragancia entonces muy buena fragancia para uso nocturno fiestero y de uso que esté frío realmente si hay accesorios de cuero que realmente el cuero resalte que huela fuerte va a mezclarse muy bien con todas las notas que contiene Eros de Versace y por último y que es una fragancia que me voló la cabeza por lo bien estructurada que está cada uno de sus elementos y cada uno de sus de sus fases el cómo te vas a dormir con ella y cuando despiertas la diferente la diferente faceta que llega a tomar o cuando te vas de noche y alcanzas a atrapar algunos aromas llegas a casa y esa combinación entre humo alcohol y digamos tu perfume es es decir hay algunos que van a resaltar otros que se van a apacar otros que van a sobresalir y el el Intense de Yves Saint Laurent es un perfume que si bien no me gusta la Noy de L'Homme esta me encanta tiene algo que brilla y es algo en especial no me gusta el cardamomo mucho que digamos pero aquí lo hicieron magia no sé qué demonios pero es un perfume súper elegante vamos quiero decir que este vale la pena estar en todas las colecciones que les gusta esa sensación de cuero robusto esa sensación de algún tal miscle potente fuerte para caballero esa especia que distingue completamente y ese fresco especiado que resalta la especia qué pasó entonces de cierta manera de nada entonces de cierta manera este El L'Homme El Intense es un perfumazo hermanos de verdad una de mis maravillas de mis últimas adquisiciones que hasta usarlo me pesa cuando tenga la oportunidad de volver a adquirir este perfume o si tengo la chance de adquirir el perfume el parfum absolutamente lo haré comienzo a enamorarme de Ibsen Lorraine claro Gauche y otra Ribé y otra este hay otras hay otras que realmente son riquísimas y no se diga de la fragancia jazz y había perdido la esperanza en Ibsen Lorraine desde que Opium no me olio igual y la Nuit me decepcionó la Nuit de L'Homme me decepcionó dije basta pero el L'Homme el Intense hizo que volviera a tomar esa intensidad y esa integridad por Ibsen Lorraine realmente punto 10 puntos para este perfume lo único malo es que no se va a poder utilizar en verano pero de que es un perfume riquísimos riquísimos carajo hermanos se alargó muchísimo el video pero es que me encanta hablarles me encanta compartirles esto y espero me tengan paciencia de verdad ando un poquito cansado las actividades del día un poco ajetreado quiero mandarle un saludo rapidito a Sammy Andrauz que por ahí tenemos algo planeado este le doy muchísimas gracias a su contacto en México y pues bueno ya se darán una idea de que es lo que se viene así que sin más yo te invito a que te suscribas a que comentes a que si tienes alguna de estas fragancias dejes ahí en los comentarios que tal te parece y que si no la tienes pues bueno yo te yo en lo absoluto desde aquí te lo digo desde el video te lo digo si te las recomiendo en absoluto claro hay excepciones como los dulces pero esto bueno ya yo ya he hecho mis divisiones de todos los perfumes dulces y esto es lo que me encanta así que se quedan en su canal Jacobo de Lezama a la orden y nos quedamos como siempre hablando de lo que más nos gusta es lo que rabo de Lezama si es un les le oh Gracias.